Francisco Carrillo, segundo clasificado en el grupo A. Después de la lesión que tuviste, llevas tiempo sin ir al máximo nivel. Te hemos visto en una exhibición con David Chávez en el Tivoli, pero en la competición en outdoor no te habíamos visto. ¿Cómo has visto el día de hoy? La exhibición fue que me obligó a empezar haciendo la exhibición y demás. He cogido los primeros contactos, muy inseguro, y aquí, a través de vosotros y de amigos, me han comentado lo que había criado y me han animado. Y hemos estado el día bastante bien. Buena gente, buenos amigos, antiguos. Nosotros encantados de que hayas venido por aquí y que nos hayas delitado con tu exhibición. Y agradecerte la presencia, por supuesto. Gracias. Gracias.